1.16 ojos electrónicos permiten la vigilancia de los estudiantes quienes asisten al Centro Educativo en Sagrada Familia en Pérez Celedón. La institución invirtió más de un millón de colones en la primera etapa del proyecto que se concretó a finales del año pasado. La intención es llegar a tener 40 cámaras de vigilancia ubicadas en los diferentes puntos como pasillos, entrada principal y otros lugares. La directora de la institución, Luisa Pérez, indicó que este proyecto trae grandes beneficios. Se está trabajando en eso porque hoy por hoy la seguridad es muy importante en la institución. Esto nos ayuda a vigilar la cuestión no solamente de robo, sino la prevención para el cuido de los niños. ¿Cuántas manos? Bueno, ahorita solamente tenemos 16, pero la idea es en un futuro tener cuando menos unas 40 para todo el área perimetral y en sí todos los pasillos. Las cámaras graban constantemente. También permiten monitorear el ingreso de cualquier persona al lugar y a los estudiantes evitando cualquier tipo de problema. Ellas están grabando constantemente y uno las revisa a diario. ¿Qué ha significado para ustedes este proyecto de las cámaras? Bueno, el proyecto de las cámaras para mí el significado es ayuda no solamente al cuido, sino también en la parte de, para en determinados momentos, los juegos de los niños, ellos tienen un poco más de control, ya evitan lo que son agresiones. O sea, siento que también la disciplina ayuda mucho en los niños y es un respaldo para la institución también. La directora afirma que esos ojos electrónicos son un gran aliado. El proyecto viene, bueno, eso es normal ya en todas las escuelas, es algo que siempre se da, más bien, no sé por qué aquí no se daba, pero eso viene a raíz de, este, acá, esta institución, los guardias de seguridad, a pesar de que tienen recargo, no están en su tiempo, en su totalidad. Entonces, para ayudar en eso también viene, para evitar, para evitar la, este, para evitar robos. Bueno, ha sido un aliado importante, es un aliado muy importante en lo que es la educación de las cámaras, en todo momento. Otro proyecto importante es la construcción del área de espera de los padres de familia. Actualmente a la Escuela Sagrada Familia asisten 559 estudiantes y tiene 20 aulas.